Bienvenidos nuevamente al canal de FC Zacatecoluca, tenemos el partido entre FC Zacatecoluca y El Salvador Partido de la segunda vuelta, se encuentran por segunda vez, Liga Unión Latina, el torneo de fútbol de sala La Liga Supermaster Plus 50, el árbitro ahí dando las indicaciones, FC al norte, El Salvador al lado sur de blanco Se mueve la pelota, allá Giovanni le tocaba para Otoniel, José trataba de darle a Adrián el Jamaiquín y la pelota sale Saque de banda a la mitad de la cancha, el equipo blanco, el equipo Guanaco, el número 20, toca para atrás Allá la tiene Chepe, le llega Otoniel a la marca, ahí está marcando Giovanni, el equipo Guanaco tocando la pelota atrás En su área, busca y medio, recupera la pelota, Freddy va a tirar, la tiene Otoniel, no pudo meterle la pierna El zurdo, frente al marco, el por defensa, saca, tiro de esquina, viene el tiro de esquina Otoniel lo hace directo a la portería, le llega a ras de piso al portero, tuvo que hincarse para agarrar esa pelota Que iba con poco peligro, Chepe, la pelota casi la pierde, trataba de llevarse a Giovanni Y la pelota se la saca, la saca inmediatamente, cambia de juego por el círculo central La tiene Raúl, allá la está peleando Freddy, ahora José Luis por en medio, El Salvador toca para atrás Jugaba una pelota de cabeza, Chepe no pudo agarrar el centro delantero, estar jugando El FC se saca el club con Adrián, con su portero, comprometida la pelota El portero la saca, el portero Porfirio Allá El Salvador, con la pelota, el número 20 Jugaba Raúl, toca para atrás, llega la marca, el número 3 Giovanni Ahora el portero, el equipo salvadoreño tocando la pelota, ras de piso Buscando un hueco, le dio la pelota muy fuerte A Saúl no la pudo agarrar, saque de banda para el FC Lo hace inmediatamente Adrián, el yamaiquino Toca para José de San Lorenzo Buscaba a Freddy La pelota iba desviada Saque de banda para el equipo de El Salvador Que lo hace rápidamente con el argentino Ahí, José Luis Allá recupera Otoniel de Guatemala Toca para Freddy, buscaba a Giovanni Y en el área, la pelota no la pudo controlar En medio de los centrales, allá recupera otra pelota Giovanni la cubre, toca con Adrián La calma, la acomoda, ahora toca Freddy Adrián solo, tiene espacio Le llega la marca Favol El árbitro no pita nada Este árbitro mucho que desear Esa obstrucción que sigue Raúl al jugador Adrián Por detrás, con pierna Ahí se merecía una tarjeta Sale FC, círculo central La traba de bombearle una pelota Al yamaiquino, Freddy Y el portero recupera Allá, la pelota El árbitro dice Señores, saque de banda para el equipo FC Sácate con Luca Parece que era un favo Al fin, se acordó que tiene Pito, el árbitro Lleno total Esta tarde, un partido bastante tarde Seis y cuarenta Vemos que está abarrotado Ha estado hasta lleno Partidos de todas edades Mujeres también Estuvo bueno Allá Sacando la pelota La tiene Raúl en frente al marco Venía un bombazo El portero la puñetea Porfirio la saca Corner Cero a cero el marcador Primer tiempo Se juegan cuatro minutos Allá está el equipo Guanaco Trataba de ganar la pelota Llegó a la marca El equipo FC Sácate con Luca Con marcación sólida Allá Saúl juega para atrás Llegaba Giovanni La pelota La recupera Se viene adelante Freddy El árbitro Suena el gorgorito Parece que había otro favo Lo toca por la derecha Viene el tiro Freddy El portero Vuela Y saca esa pelota Corner Un tiro fuerte Que iba adentro Tiro de esquina Por el lado izquierdo Allá lo va a hacer El llama aquí No lo hace para atrás Se encuentra Freddy para Giovanni Que tira un puntazo Que pasa cerca Del paral derecho Ya estaba El defensa Buso ahí Tuvo que hacer El tiro rápido Desviado Saque de meta Lo hace por la izquierda Viene este jugador Trataba de ganar La línea Ahí vimos un pequeño choque De piernas De Giovanni Con Raúl No pasó nada La pelota La tiene El Salvador Allá buscaba por la derecha La pelota sale Partido Pues está algo parejo Ambos están llegando Cerca del área 0 a 0 El marcador Ya se juegan 5 minutos Allá venía un tiro De larga distancia De José Que le llegó fácil Al portero Arras de piso Saúl de El Salvador Número 2 Juega para atrás Con su defensa Viene el argentino Se tocaba por la izquierda Así un cruce por la derecha La pelota se pierde Desviada Parece que le sacó José O Adrián Tiro de esquina Para El Salvador Al minuto 5 y medio Ahora pues Sábado 15 de diciembre Desde ya Deseando una Feliz Navidad Y próspero año nuevo Aquí El Salvador Tiene la pelota Tocándola por el círculo central Trataba de hacer un tiro Allá lo cubría Freddy Estuvieron cerca Frente al área Pero ahí estaba La defensa de FC Cubriendo los espacios No se abre el marcador 0 a 0 La tiene Raúl Número 15 Buscando espacio Retrasa Abre por la derecha Ahora por Buscada en medio La dio mal El volante de ellos Saque Por la izquierda A favor de FC Lo hace rápido Con su portero José Viene Va a tirar Parece que le remató A un defensa Tiro a la esquina Para el equipo Viroleño Allá lo hace rápido El llama Equino José Tiraba en medio Buscando a Giovanni Giovanni tiene la pelota Trataba de llevarse La marca del número 12 Le saca la pelota Toca por la derecha Remata nuevamente José Le llega la pelota Raúl Está cerca del área Viene a hacer una mae Cruza la pelota Y se abre el marcador Al minuto Seis y medio Venía un zurdazo Arras de piso Al segundo palo El portero solo la vio pasar Se juega la pelota Allá Adrián buscaba Giovanni Se le dio Bastante complicada Le sacaron la pelota Saque de banda Para el equipo EPC Lo hace rápido Con Adrián No le entendió La jugada La pelota La sacó el mismo Saque de banda Para el equipo El Salvador Que está ganando 1 a 0 Primer tiempo Siete minutos Se juegan El Salvador Ya tranquilo Venía un tiro El zurdo José Luis La pelota Pues fue bastante desviada Buscaba el segundo palo Algo de lejos Para afuera Viene el equipo Porfirio Entrega a Freddy Freddy hace una amague Tira de izquierda Rechaza Defensa Le tiene Giovanni Hace un giro Toca atrás con Adrián Nuevamente Trataba de entrar ahí En medio de dos Le sacan la pelota La tiene Otoniel El portero Vuela Le sacó ese remate Que le llegó la pelota Enfrente al Marco Ahí Otoniel Está resentido Parece que ha venido Lesionado De Guatemala Pero ahí anda Allá ganamos Una pelota Adrián Le sacan la pelota Tiro de esquina A favor de EPC Allá Giovanni Le llegaron la marca Sacaron la pelota A Otoniel Venía un tiro De derecha De Raúl Le cruza la pelota Al portero Gol de El Salvador 2 a 0 Al minuto Ocho y medio Allá está platicando Porfirio El portero Con Freddy Poniéndose de acuerdo Allá Otoniel Con la pelota Juega para atrás Con Freddy Trata de filtrar Una pelota En medio Bastante mal pase Recupera nuevamente Buscaba a Giovanni Se le dio bastante fuerte Al espacio Se pierde El avance Aquí vemos Todos los jugadores De otros equipos Que ya jugaron Otros que van a jugar Viendo la jugada El Salvador Ganando 2 a 0 Allá la tiene Otoniel Otoniel la pierde Le llega nuevamente A Freddy La controla Le marcan 2 El tercero Le saca la pelota Y tira Al otro lado Donde está Freddy Saque de banda Para el equipo rojo El equipo Viroleño Saca Teco Luca Este partido Pues el Berbi El Salvador El equipo El Salvador Contra el equipo FC Teco Luca Ya venía un zurdazo De Adrián Completamente desviado Tenía toda la portería Enfrente Le salió desviado El Salvador Tranquilo Van ganando Sin prisa Juega para atrás Su portero Sigue tocándola En su área En su cancha Allá Otoniel El zurdo Chapín Le saca la pelota El defensa Saque de banda Para el equipo blanco El equipo del Salvador Allá Están jugando En la pelota Buscándola En su territorio Venía un balonazo Adelante Le llega las manos A Porfirio El portero FC Que rápidamente Toca con Giovanni Toca de primera Con Freddy Por la derecha Freddy Se apoya José Atrás José Buscaba Giovanni En medio Le tocan la pelota Ya la estaba peleando Adrián Le sacan la pelota Recupera el Salvador El equipo blanco Viene Va a tirar un zurdazo Desviado Completamente Desorbitado Ya se juegan Diez minutos Y medio Está ganando El Salvador 2 a 0 José Con Adrián En medio Círculo central Busca Freddy Freddy Lo marcando Le sacan la pelota Vuelve Recuperarla Freddy Va avanzando Va a tirar El portero De pierna derecha Retrás Atapa Ese tiro Que iba adentro Y estaba enfrente Otoniel La pelota No la pudo controlar Tiro de esquina Para el equipo Viroleño Allá lo hacía Buscaba Adrián Perdió la pelota Y viene Freddy sacando Una pelota Raúl Que ya casi la ganaba El número 15 Tiene la pelota Toca por la izquierda Al número 12 Tira un Tiro fuerte Y mete el tercer gol Al minuto 11 Primer tiempo El salvador Pues ya Más tranquilo Con 3 goles 3 llegadas 3 goles El equipo FC ha estado Tocándola Pero le ha faltado Contundencia Allá Freddy Tenía oportunidad De tirar Se le adelantó La pelota O le sacaron La pelota Saque de meta Allá lo hace Tranquilo Salvador Están ganando 3 a 0 Allá hicieron un cambio Tienen 3 3 cambios FC no tiene ningún cambio La tiene Raúl El círculo central Se da vuelta Lo marca Giovanni Busca el número 14 Hace un amague Juega para atrás Con su portero Viene el portero La manda adelante Encuentra Receptor Allá cruzada Por la derecha La dio bastante Desviada fuerte El árbitro dice Señores Saque para el equipo Rojo FC Saca Teco Luca Allá la tiene De San Lorenzo José Buscaba a Giovanni Por defensa Le saca la pelota Otra oportunidad Para otro Miel La pelota Salió El árbitro Dice señores Este saque De meta Para El Salvador Está ganando 3 a 0 Minuto 12 y medio Primer tiempo Estamos aquí En Dansby Secondary School En la ciudad de Toronto El fútbol de sala De la liga Supermaster Venía un tiro de izquierda De Raúl Giovanni le reclama Al árbitro Que había Ahí un golpe Codazo En la boca El árbitro No pita nada Parece que no ve bien Bueno Allá Está llegando La marca Adrián Llegó por detrás La pelota sale Marcó el fútbol El árbitro Ahí se pita Allá el portero Está peleando Una pelota Con un equipo El jugador salvadoreño Le saca Tiro de esquina Tiro de esquina Para El Salvador Lo hace rápido Para atrás Regresa Jugador Ahí buscaba Una pelota en medio Vamos a ver Parece que se anotó El cuarto gol Para el equipo Guanaco Giovanni por en medio Tocando con Adrián Adrián con Giovanni Giovanni regresa Adrián El equipo FC Tratando de tocando La pelota por en medio Filtra una pelota Otoniel Que quería hacer un taco Le salió desviado Ahí perdía una pelota El equipo El Salvador Se empuja con la mano El árbitro No pita nada Bastante deficiente Venía Porfirio Haciendo un tiro De larga distancia A medio La tocó el portero Tiro de esquina Hacerlo José Por la derecha Allá el árbitro Le está diciendo Al portero Desde la pelota Tocó La sacó Viene el tiro de esquina Perdiendo FC Allá la tiene Raúl Lo marcan dos Llega Otoniel Allá están peleando La pelota Bastante Cerca Saque de banda Para el equipo Blanco Lo hace FC Marcando los espacios Presionando La pelota la tira El árbitro Y señores Esta saque Para el equipo Rojo y blanco Equipo viroleño José Abre Con la izquierda Allá la tiene Freddy Cambia de juego Encuentra Adrián La tiene Adrián La toca Con Giovanni Y con Adrián Adrián con Freddy No la pudo alcanzar Allá Algo frustrado Adrián dice Corre Pero también La dio mal La tiene José Hace una mague Mantiene la pelota Busca a Freddy La tiene Freddy José Freddy nuevamente Mete en medio Giovanni Allá le llegó la marca No pudo Sacar el Traillazo a la portería Ya el defensa Está bien cubierto También él se cuida La rodilla Porque todavía Anda bien mal Lo de la derecha No vale la pena Pues un tranconazo El portero de Salvador Abre por la derecha Cubriendo la pelota El jugador Juega para atrás FC está marcando Adelantado línea Está perdiendo Minuto 15 y medio Del primer tiempo El equipo Guanaco Allá en su territorio Tocando la pelota Y el equipo Viroleño Tratando De llegar a su área El árbitro Marca saque de banda Para el equipo Rojo Por la derecha Aquí tiene el saque Y lo hace Con Porfirio Porfirio toca Por la derecha Con Adrián El yamaikino Toca ahí No más Con Giovanni Le regresa la pelota Ahora trataba de buscar A Otoniel Adió mal Viene el gol Número 5 Al minuto 16 y medio Inmediatamente Giovanni La toca rápido Con Adrián Para Freddy Freddy viene a tirar El portero Vuela Un tiro fuerte Un tiro fuerte Que iba Al ángulo inferior Derecho Buen quite El portero Ha hecho varios quites Está en la jugada Venía Freddy Buscaba Al marco La pelota La tiró bastante Deviada Se pierde el avance Saque de meta Que lo hace rápidamente Por la derecha El equipo El Salvador Toca por la derecha Ahora para atrás En medio Abre por la derecha Nuevamente Llega la marca Otoniel Recupera la pelota Adrián El yamaikino Juga en el medio Con Freddy Freddy con la pelota Se la saca Raúl La juega La jugada Con su portero Y Adrián Le ganó la pelota Y FC Anota su primer gol Al minuto Diecisiete y medio Ahí está El resultado De la presión Del equipo Viroleño Rompió el hielo El marcador Cinco a uno Ya se juegan Diecisiete minutos Del primer tiempo El equipo Viroleño Pues está Marcando Ha adelantado Líneas Línea de tres Y dos Equipo salvadoreño Está buscando Los espacios Están tranquilos Están ganando El equipo Viroleño Está tratando De descontar Allá El portero El salvador Juega por la derecha Buscan en medio Y ahí Y ahí le sacaba Una pelota A José Ahora Giovanni Tiene la pelota Se tranquiliza Levanta la cabeza Toca para José Golazo Golazo Se presenta Se presenta Saúl Allá tenemos Se incorpora Saúl Compromiso Familiar Vino tarde Ahora están dando Muchas celebraciones De navidad Los jugadores En sus trabajos Sus familias A veces vienen tarde Pero bien Se incorpora Saúl Viroleño También Giovanni Número tres Tratado de darse La Adriana La dio mal Pero ya están Marcando Van encima El portero Se ve encimado La saca para atrás Giovanni La saca Toca para Diana Va a tirarla Tiró muy arriba Tenía bastante chance Ahí Cinco a dos El marcador Cuando ya estamos Por terminar El primer tiempo Presionando Giovanni El defensa Juega por la derecha Ahora en medio Adrián La tiene Raúl Número quince Buscaba Napo Que se ha incorporado El salvador La pelota muy fuerte Desviada Saque de meta Para el equipo Rojo FC Sacateco Luca La tiene Porfirio El portero Toca Para Freddy Freddy Para Adrián Hace un perfecto giro El portero Ahí estaba La sacó La pelota Corner Ya incorporado Saúl Adrián Con la pelota Hacer el tiro de esquina Para FC Lo hace con Freddy Lo marcan dos Vuelve Adrián Mete la pierna Parece que le hicieron Sándwich Al amigo De camiseta blanca Y se para Inmediatamente Gana línea de fondo Allá lo marca José Y Saúl Y le sacan la pelota El mismo la sacó Saque de meta Para el equipo Viroleño Tiene Porfirio Encuentra Adrián Termina Terminaba el primer tiempo Ahí Ahora Comenzamos el segundo tiempo Damos la pelota Al centro Ya cambiaron los equipos De cancha Tomaron agua Pasaron dos minutos Más o menos Nosotros acortamos El portero Se tuvo que ir Porfirio El equipo FC Pues Tiene que improvisar Con un jugador De cancha Como portero Ya que el portero Pues tuvo compromiso Navideño Se juega la pelota Ya Adrián Está robando Una pelota Y la tiró Para afuera Tenía otra oportunidad El equipo Está perdiendo Cinco a dos En los primeros Treinta segundos FC tuvo Una buena oportunidad El salvador Cruzaba una pelota La toca el portero La recupera Freddy Toca nuevamente Con el portero Que es Saúl Ahora Buscaba A Freddy Y en medio Los dos Tira la pelota Muy fuerte El zurdo Y se pierde Saque de banda Para el equipo Blanco Allá Freddy Recupera una pelota Toca con José José Buscaba Adrián El defensa Sale Sale jugando Toca en medio Hace una maga El jugador Tira de izquierda Anota El sexto gol En el segundo tiempo Al minuto Uno y medio El equipo El salvador 6 FC 2 Ya venía Otro toque Gol De FC Sacate con Luca 3 3 Minuto Al minuto 2 Del segundo tiempo Está poniendo Bueno Tantes goles Ya llevamos 9 goles 6 del equipo Blanco Y 3 del equipo Rojo Allá Está tocando Para atrás FC Marcando Adrián Gana una pelota Hace un globito Ahí Y el jugador Trataba de recuperarla Adrián con la pelota Toca en medio Con José Tiene espacio Va a tirar Le pegó a un defensa Recuperan la pelota Salen por la derecha El equipo Blanco Cruzó la línea central La tranquiliza Una pelota Que tiró suave Al ángulo Inferior Izquierdo Y vuela Saúl Con esa pelota Que iba adentro Tiro de esquina Para el equipo El Salvador El equipo Guanaco Allá Recuperaba una pelota José Lo está marcando El jugador Que hace una magia Ahora la tiene Unapo Lo buscaba nuevamente José recupera Ahí le están dando Toques Giovanni de primera Con Adrián Adrián Trataba de ganar Dine fondo Le sacan la pelota Saque de banda Para el equipo FC Ahora en medio La pelota Algo fuerte Estuvo bueno El pase Pero un poco fuerte 6 a 3 Al minuto 3 Del segundo tiempo Ahora FC En la cancha sur El equipo El Salvador En la cancha norte Adrián Tenía otra oportunidad Remata nuevamente Le sacan la pelota Tuvo doble chance Ahí En frente al marco El portero Pues Logró parar Esos tiros El Salvador Tratando de salir Por la derecha Viene dominando El jugador La pierde La recupera Adrián Buscaba a Giovanni Le sacan la pelota A un jugador De camisa blanca Tiro de esquina Para el equipo FC Zacateco Luca Cuando ya jugamos Cuatro minutos Del segundo tiempo 6 a 3 El marcador Allá Trataban de buscar A Giovanni La pelota No le llegó Se viene el equipo Blanco Por en medio Buscaba a Dunapo La pelota Bastante fuerte Se pierde el avance Saque de meta Para el equipo FC Zacateco Luca Allá La tiene Saúl El portero Buscaba a Giovanni La pelota Bastante desviada No la pudo recibir Está tratando El equipo rojo De hacer un contragolpe La tiene Giovanni La controla La cubre La pelota La perdió La sigue peleando Allá La tiene Raúl Buscaba en medio Buscaba a Dunapo Un cruce Y le llegó A las manos Del portero Venía el contragolpe Giovanni no pudo controlar Esa pelota Se pierde Por la línea final Saque de meta Para el equipo Guanaco El salvador Allá Salía por la izquierda Tiene Dunapo Toca para atrás Llega la marca Giovanni El jugador Se lo dribla Cambia de juego Ahora por en medio Hace una mague Toca por la izquierda Y venía Un centro Y viene el gol De Dunapo 7 a 3 Al minuto 5 y medio Se juega la pelota Adrián Con Freddy Avanza Va a tirar La pelota De vía del árbitro Dice señores Pongan la pelota Al centro Que no había notado Quien metió el gol Tantos goles Que han habido Déjenme anotar Mi libretita Tranquilo La pelota es tuya Allá le decía Adrián El jamaiquino Toca con Freddy Freddy trataba De ganar la línea Medio Le puso el tanque Encima Al jugador Ahí El árbitro Pita Favola A favor Del equipo Blanco En su área Tocando la pelota Trataba de salir Por la derecha Ahí estaba la marca Freddy Que la vuelve a ganar Toca para atrás Para Adrián La cubre Recupera Otoniel Allá lo marca Ahora tiene José Círculo central Juega para atrás Con Saúl Saúl Mete un balón Para Adrián Que parece que Le metió la mano Reclamaban los jugadores Del Salvador El árbitro Buso Pitó Han Mano Allá la está jugando El Salvador Trata de salir Se cae el jugador La pelota sale Saque de banda Para el equipo Viroleño Que está perdiendo 7 a 6 Giovanni Tocaba Para Otoniel La pelota no le llegó La tiene José Juega con su portero Saúl Toca Giovanni De primera Con Freddy No le entendió la jugada La perdió la pelota Viene avanzando El equipo El Salvador Por la derecha Cerca del área Se retrasa Cambia por la izquierda José Recupera una pelota En medio Tira un bombazo El portero Mete la mano Corner Minuto 7 El segundo tiempo El partido Estaba bien disputado Allá Allá Está saliendo El Salvador Por la derecha Marca Giovanni Recupera a José José toca con Adrián Adrián La perdía José la recuperaba Recupera el número 19 Buscaba por la derecha Allá en medio La tocó Freddy La pelota La tiene El Salvador La calman Trata de ganar La línea de fondo Y le saca la pelota Tiro de esquina Viene el tiro de esquina Hacía directo La pelota pasó Volando Frente de la portería No había nadie Saque de meta Para el equipo Vileño Tiene Saúl Portero Improvisando Portero Porque no tenemos Portero por ahorita Tería un tiro De izquierda Para afuera Lo hace rápidamente El saque de meta Para José Por la izquierda Trataba de Ter un gol De larga distancia La dio desviado Por la derecha Tiene El Salvador La línea central Dio el hueco Tira Y mete el octavo 8 a 3 Al minuto 8 y medio El segundo tiempo El árbitro Anotando su libreta La estandalada De goles Que están Habiendo esta tarde Freddy con la pelota Toca para atrás Con Otoniel De Guatemala El zurdo Bombeaba una pelota Buscando a Adrián El llamaiquino El árbitro Pitó ahí Fábola a favor Del equipo rojo Equipo FC Zacateco Luzca El equipo Viroleño La ciudad del canasto La ciudad del platense La ciudad de Ichanmiche El baile del canasto Allá venía El tiro Freddy la tiene Giovanni La tranquiliza Juega para atrás Ahora juega con el portero Que está José De portero Otoniel con la pelota El zurdo De Guatemala La tiene Saúl Tiraba Y le sacan la pelota Saque de banda FC Lo hace rápido La tiene Giovanni La acomoda Hace una mague La tranquiliza Busca opciones Toca para atrás Donde está José Por ser con Giovanni De primera Con Saúl Saúl De nuevo con Giovanni Tira Zurdazo Que el portero Tuvo que sacarla Donde tejen las arañas Ángulo superior Derecho Tiro de esquina Para el equipo Viroleño 8 a 3 El marcador Segundo tiempo Allá Adrián Peleando una pelota Jugador El Salvador La perdió Tiro de esquina Para el Salvador El equipo blanco Lo hace La recupera José Rápidamente con Freddy Freddy de primera Con Saúl Saúl con Giovanni La tranquiliza Busca opciones Hace una pirueta Se la da Saúl Otro amague Juega para atrás Otro miel Viene y tira de derecha Desviado Ya Giovanni le dice ¿Por qué tiras? Pasala El equipo viroleño Tratando de tocar la pelota Para descontar Ya se juega en 10 minutos Otoniel recupera Don Napo Estaba De tirar Ahí creo que Le echaron el cuerpo Una pelota Que le mandaba Saúl Adrián Enfrente el área El portero La saca Tiro de esquina Para FC Sácate Coluca Allá Adrián Llamaquino Hacer el pico Tiro de esquina Se acerca a Freddy Tocaba de primera Con Saúl Saúl juega para atrás Con José José con Giovanni Giovanni con Con José nuevamente Tocaba a Freddy Frente al área Salen por la derecha El equipo El Salvador Vio el hueco Y mete el 9 9 a 3 Minuto 11 Del segundo tiempo Viene el equipo FC Jugando la pelota Rápido Ahora se incorpora Saúl Con José Nuevamente Saúl El zurdo Con José Saúl nuevamente Giovanni De primera Con Saúl Saúl buscaba A Freddy La dio muy fuerte No le llegó Saque de meta Para el equipo Blanco La tiene el portero Juega por la derecha Le llega la marca Saúl Buscaba en medio La recupera Giovanni La tiene Giovanni Se da vuelta El portero Le saca Un tiro Que iba adentro Al ángulo inferior Derecho Tiro de esquina Lo hace rápido Viene El Salvador Tratando de salir Recupera Giovanni Choca la pelota Saque de meta Lo hace rápido Por la derecha Hace una maga El jugador de El Salvador Círculo central Va avanzando Toca para atrás La tiene Saúl Abre por la derecha Buscaba en medio Regala pelota Cañonazo de Saúl Anota El cuarto gol De FC Sacate con Luca Al minuto 12 9 a 4 Venía otro tiro El álbito dice Si señores Entró Parece que si Parece que no 10 a 4 Viene la pelota En medio Adrián Jamaiquino Toca Para el Viroleño Saúl Por la derecha Viene Freddy Tiraba a la portería Y estaba el portero Ahí Detuvo ese tiro Aquí bastante fuerte Recupera ya Freddy Tiene la pelota La tocaba Algo comprometida Giovanni Le sacaron la pelota Saque de banda Para el equipo FC Hacer el saque Giovanni Lo hace con Freddy Rápido Le quitan la pelota Viene El Salvador Buscado Un Napo La pelota muy fuerte Sale José Con la pelota Viene avanzando Círculo central Busca Adrián La controla Toca Giovanni De izquierda Golazo Al ángulo inferior Izquierdo Nada que hacer Allá le dice Así es Tocala Tocando la pelota Se mete en goles 10 a 5 El marcador Minuto 13 y medio Allá venía un tiro Que José Ahora de portero La saca Saque de banda Para el equipo blanco Lo hace Buscava Recupera Viene avanzando Saúl Toca Allá Giovanni Le salió el portero A bloquearlo Completamente Lo tumbó Completamente Salvó Esa llegada Que era de gol Trata de salir Jugando el portero Por la derecha Giovanni Marcándola La pelota La pierde Saque de banda Para el equipo Bibleño Lo hace rápidamente Con Adrián Adrián con Giovanni Giovanni tiene la pelota La filtra en medio Le hace el pase A Freddy Y mete el sexto gol El equipo viroleño Pura jugada de toque FC Tratando de descontar Allá está recuperando La pelota La tiene Adrián con Giovanni De derecha Golazo Pero quedó tirado En el suelo Se marca el 7 El equipo viroleño 10 a 7 El marcador Se están acercando El equipo Blanco Parece que Que no la ven El equipo rojo Está encima Con fuerza Tratando de descontar Allá el salvador Trataba de salir La tiró para afuera Viene el equipo viroleño Encendido Por la derecha Freddy con la pelota Busca opciones Tira un trayazo El portero está ahí La agarra de manos Le llega a Saúl Tratan de salir Por la derecha Por la izquierda No hay a dónde Sale por la derecha Allá lo marca Saca la pelota Freddy Recupera el salvador Juega con su portero Sale por la derecha Llegando a la línea central Avanza allá Le sacaban la pelota Saque de banda Para el equipo viroleño Que rápidamente Freddy con la pelota La dio mal Venía Saúl Tiró para afuera Saúl es viroleño Saque de meta Toca por la izquierda Con Otoniel Otoniel Ahí la tiene Giovanni Giovanni Se hace una buena driblada Pasa para Saúl Que tira El portero parece que la tocó O la pelota No entró la portería Saque de meta Ahí Ahí está Con su jugador Número siete La dio comprometida Saque de banda Para el equipo rojo Que está encima Adrián Toca en medio Llegaba Freddy La pelota No la pudo cruzar El segundo palo Estuvieron cerca 10 a 7 El marcador A favor del equipo blanco Allá Ha tenido otra pelota Frente al marco La pierde Viene el salvador Un contragolpe Y anota el 11 11 a 7 Se juegan ya 16 minutos Del segundo tiempo Viene el equipo FC Tenía un trayazo De Saúl El portero remata Recupera Adrián Recupera nuevamente El equipo blanco Estamos en la línea central Juega para atrás Busca en medio La pelota Dice el árbitro A favor del equipo FC Saque de banda Por la derecha Lo hace rápido Con Adrián Toca de primera Con Saúl Saúl para Otoniel Otoniel Busca opciones Busca a Adrián Ahora recupera Saúl Toca para Giovanni Giovanni para Adrián De primera Al lado izquierdo Viene el centro Freddy no le pudo rematar Se pierde el avance Saque De banda A favor del equipo El salvador El equipo blanco Viene el saque de banda Perdiendo tiempo Y van ganando FC Le dice Apurate No perdas tiempo Allá Ha sido un globito El argentino A José Pero ahí estaba Saúl Que sacó la pelota Corner Tiro de esquina Para el equipo blanco Lo hace ahí nomás Recupera Saúl Ahora la tiene Adrián Adrián con Giovanni Por la derecha Giovanni Tiene la pelota Tocaba Buscaba a Saúl El defensa Metió el pie Y sacó esa pelota Ahora rechazaba Una pelota Otoniel Saque de banda Para el equipo El salvador El equipo blanco Que está ganando Viene el saque de banda Lo hace mal Recupera Adrián Lamaquino Abre por la derecha Corre la pelota Freddy Trata de meter el centro Recupera el salvador Sale jugando por la izquierda La dio mal José Para Otoniel Otoniel Tira de lejos La recupera El defensa Ya está peleándola Cerca de la esquina El árbitro Dice Señores Saque de meta Para el equipo Blanco Juega por en medio Recupera Saúl Freddy Para José El portero Nuevamente José Le rechaza Delantero La pelota Saque de meta Para el equipo Rojo Viroleño José Con la pelota La juega Con Freddy Algo comprometido La tuvo que sacar A córner Tiro de esquina Para el equipo El salvador Lo hace para atrás Ahí está la marca Adrián Se cae el jugador Favol A favor del equipo Blanco Por el lado izquierdo Juegan la pelota Ahora Saque de banda Para el equipo FC Sácate con Luca La tiene Adrián Yamaquino Toca ahí nomás Con Freddy Adelanta Tenía el toque Al zurdo Y anota El octavo gol Para FC Sacate con Luca Al minuto 19 El equipo FC Está llegando Ahora La tiene Nuevamente Saúl Viene otro bombazo De izquierda Anota el 9 11 a 9 El marcador Cuando falta Poco Poquísimo Viene allá Les trae la pelota El salvador Haciendo de los locos Quieren perder el tiempo Ya lo está marcando Giovanni José Luis El argentino El mismo sacó la pelota Saque de banda Para el equipo FC Que está apurado Hay poco tiempo Otoniel Toca para atrás Con José José Toca con Saúl La tiene Saúl Zurdo